Edición caliente de Infama, lo que no viste. Con esa te sacan de acá a la China. Continuamos en la casa de Silvia. El casquito, pero me lo pongo en el boliche. Con sus pelucas. Vestido lila, me pongo en esa lila. En su mundo. Pero tengo en todos los colores, que están por ahí guardadas. Tiene pelucas de todos los colores. Tengo que ser algo disfrazada, pero igual me conocen. Tengo dos collares, mirá, ya no sé dónde tener. La cantidad de collares que tengo. Acá tendría que estar armado el comedor, mirá. No me entran las cosas en el placar, tengo los zapatos por el fin. Tiene el placar en el living. Allá, Carter. En la Ciela Caimán. Acá estoy en Quiebra, no tengo nada. Soy de pobre, vivo en dos ambientes. Yo soy de lágrimas fácil. Porque tengo los sentimientos, aunque tenga el corazón destrozado. Porque lo tengo destrozado. Una nueva entrega de la vida de Silvia, hoy. Porque me lo hicieron saber. Cualquier cosita, veo una película, una escena de amor y yo me pongo a llorar. ¿Todo la hace llorar? Sí, 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 sí. O viene Cristian y me da un abrazo y en vez de estar 20 segundos, está 30 segundos abrazándome, ya se me caen las lágrimas. Esas cosas me emocionan. Soy, o leo mucho, tengo muchos libros de poesías, de amor, de aforismos, esos libros me gusta mucho leer. Una mujer romántica, idólida. Y con los poesías envío por texto. ¿Dónde están esos libros? Tenía su... Acá hay un poquito. Eso, que está muy bonito. Ay, no sé, están así acá, por ahí están, pero no sé en cuá... No sé qué... Nos metimos en su casa, en su vida, con sus cosas. Pero además, con una imagen de lo que es la casa de Silvia Zuller. Todo el mundo hablando de esto, mirá. No, justo donde tocamos el timbre, la casa de acá pegada es un señor de 95 años, pobre, que se murió. Su vecino tiene 95 años. Dos días. Sacando a la madre de Solán, se mueren todos, me lo sé, ya viste. Se mueren todos, me lo pita. No, pobre, un besito a Rodesia. No, porque la hermanita de Rodesia es... No, 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 yo no la nombro. No, 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 no. Es verdad, es verdad. No tenés más relación con eso, ¿no? No, antes iba a tomar cafecito a la casa. ¿Qué ibas a tomar? Antes venía, por ejemplo, yo soy socia en un boliche, en Hipopótamo. No me lo corten, chicos, porque es mi segundo trabajo. Y único. Y se trabaja en la noche, trabaja en Hipopótamo, Silvia. Y volví a las 7 y, como mi hijo duerme en la casa siempre, durmió, tiene su habitación en la casa de ella, entonces iba, le daba un besito a Cristiano despertado para que se vaya al colegio y mientras él se cambiaba y qué sé yo, yo tomaba un cafecito con ella. Como en las viejas épocas. ¿Tenía una buena relación entonces? Sí, sí, pero después se enteró Solán que yo pasaba la mañana, cuando venía del boliche, pasaba a saludar a Cristiano, a despertarlo, a darle un beso, a desearle buen día. De paso tomaba un cafecito con la madre, como te dije recién, y dejó dicho que no, que no haya más. ¿Pero la madre en una época que no se ponía tijeras y esas cosas? Ay, sí, pero no quiero hablar de eso, sí, porque tiene 95 años y está como amnés, está, viste, no sé, perdió todo ya en su vida, viste, ya, no sé, me quiere como si yo fuera la mejor. Ah, ahora y buena onda. Sí, no entiende nada, no sabe lo que me hizo, que me arruinó la vida, no entiende nada, entonces igual no la perdona. ¿No la perdona? No, 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 hay una frase que dice, si perdonar es olvidar, entonces no te perdono, porque jamás voy a olvidar la persona que arruinó mi vida. Pero a Soldán también lo perdonaste, ¿o no? Él tuvo mucho que ver, pero bueno, fue mi gran, fue, es y será, mi gran amor. ¿Por qué tú no te quedaste enganchada con Soldán? Bueno, anda a preguntarle a Isabel Sarli, ¿por qué se quedó enganchada o la mujer de Marrones? Sí. Bueno, son mujeres que tuvieron un gran amor y se quedaron con ese amor, y bueno, yo me quedaré con mi amor, o sea, he salido con otras personas, pero bueno, lo tendré en un lugarcito de mi corazón, es el padre de mi hijo, y será para siempre mi gran amor. El gran amor de la vida de Silvia. Aunque no lo registre, en mi corazoncito va a estar siempre, ¿cómo que no? Fueron siete años que no, tocaba decirlo con las manos. No estaría con un hombre como Tinelli, o como Macri, no, no estaría con alguien tan poderoso. No estaría con Tinelli, ni con Macri. Me siento autosuficiente, independiente, y estoy acostumbrada a hacer lo que yo quiero, lo que yo digo, esto es así, aquí yo es allá, vengo a tal hora, me voy a tal hora, voy donde quiero, la hora que quiero, con quien quiero, como lo que quiero, ahora, no sé, tengo, por ejemplo, tengo por ejemplo, mirá, la heladera vacía, la heladera completamente vacía. ¿Es una salva? ¿Lo que no viste? No, cuando llego al boliche, que es un restaurante también, es un restaurante, es lo más importante de Recoleta, ya se no hay, casi siempre como una ensaladita con langostinos. Ah, bueno, de categoría. Ay, sí, con champán, obvio. ¿Su comida favorita? Ensalada con langostinos y champán. Por Santiago. Brindamos con Zuller. Nachi Jot, ¿qué te pondría? ¿Puedes hacer Jope? No me... Jope. Federico, te mando un beso, ¿eh? Todo esto es con onda, con cariño, vos sabés, yo siempre te lo escribo, vos sabés cómo es la mano. Este, bueno, ¿qué me pondría? A ver. No me gusta estar sin... Bueno, acá igual no está toda mi ropa. Tenemos alguna, no. No, acá está la ropa que uso, qué sé yo, no sé, viste, hay plumitas, ves, todas las cosas de plumas. La ropa de Silvia. Y pero... No, no, no. ¿Qué sé yo? Yo te espero mientras se corren la ropa. No, no, ya vieron mi casa y ya vieron todo, basta. ¿Ustedes querían, no? No, pero no me gusta... No, porque no soy de tener... ¿No? No. ¿Qué soy de nada? No tengo bombachas. No usa bombachas. De cinco años esta parte cambió tanto... Yo tengo 23 años de televisión, en los cuales nos falté un solo año por una cosa o por otra, porque nací, porque me morí, porque el quilombo, por lo que sea, pero siempre estuve. Y estos últimos cinco años cambió muchísimo la televisión. Pero mucho, 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 mucho. No sé, las chicas con tal de tener cinco minutos de fama, encima que no cobran nada, por eso después a las grandes no les quieren pagar. Después le decamos a nosotros. A mí me pagan igual, sépanlo. A Silvia le pagan igual. Si quieren tener cinco minutos de fama y se presentan en los canales, están llenas de chicas poluleando por todos lados. Aparte ellas puras vieron la noche, todas. Son todas... Pepe, 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 las que no bailan en el can... Sí, sí, todas. Sí, sí, sí. ¿Hay ninguna que no cobre? No. Todas son gato. ¿Hay muchos modelos que se hace pasando? Todas cobran. Lo dijo Silvia. ¿Se van a empezar por modelos? Yo cuando, no sé, yo cuando veo chicas que están hablando con alguien, no me acerco, ahí escuchan, si dicen soy modelo, no soy modelo, no sé, la verdad no sé. ¿Hay muchos modelos que por ahí también se... No, pero las modelos, las modelos conocidas que salen en televisión no tienen una vida nocturna que las veas por los poliches, ¿eh? Yo te hablo de estas chicas que aparecen una vez en televisión que se la dan DVD de ahogu. Sí, todas esas nuevas. No sé, como las que andaban... ¿No fuiste la precursora de las botineras? Sí, como en el 95, San Lorenzo. San Lorenzo sería campeón. Y... Chicos, ¿les gusta acá sentada como estoy? No sé lo que quieras, sentiste libre, ¿eh? Sí, libre. Una recorrida por su mundo, por su casa. Se cayó. ¿Ahí me lo pones? En su living. En el cinturón, por favor. La nota completa de Silvia en su casa. Por lo que era, ¿tú salís a caminar así? No, no, para nada. Salgo... toda tapadita, en taco bajo, me pongo una peluca negra y un gorrito. Ah, peluca negra. Se camufla para salir a caminar. Sí, pero igual me sacan. Yo no sé cómo me sacan, me sacan. La gente me saca igual y decís que no hable, ¿no? Si yo voy a hablar... La gente la reconoce en la calle. ...tos colores. Negra, roja, la que sea. Porque roja por ahí te sacan un poco más. No, acá... Las pelucas del Azuler. Acá tengo la colorada a mano. Ajá. Así, así. Te pones... Te vamos a poner así, a ver. A ver. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo quedas de colorado? Sí, igual de colorado mucho. A ver. Mirá, te voy a tener el espejo. A ver, a ver. Sí, de colorado, sí. Ah, y te queda linda. Vas a quedar mejor. Yo te veo con esto. No, no, pero igual esta por ahí me la pongo más para el boliche porque es muy llamativa. Esto de día por la calle todo el mundo te mira. Claro, por eso te pones... Deben estar por ahí. ¿Ves? Allá hay otra lila. Las pelucas del Azuler en su casa. ¿No es esa que sacan de acá la china? Esa es así... Es más casquito. Es casquito, pero me la pongo en el boliche cuando me pongo vestido lila. Me pongo la que es la lila. Lila. Pero tengo todos los colores. Están por ahí guardadas. Qué sé yo. Bueno, la cuestión que es algo disfrazada, pero igual me conocen. Tengo dos collares. Mirá, ya no sé dónde tener la cantidad de collares que tengo. Acá tendría que estar armado el comedor. Y mirá, no me entran las cosas en el placar. Tengo los zapatos por el piso, ropa acá. Te recibí muchos regalitos también. Allá cartera. Sus vestidos, sus pelucas, sus zapatos. Y la silla de Caimán. El mundo de Silvia. Acá estoy inquietora. Hoy vas a ver la nota completa. Sin censuras, ¿eh? Impresionante porque... Salgamos con Silvia. Muy bien. Impresionante. Hay muchas cosas para escuchar. Sí, Zul Magal. Material completo, nota completa. La otra vez viste un adelanto. Silvia Zul en la intimidad. Hablando de todos. Mirá. Silvia Caimán. Acá estoy inquietora. No tengo nada. Soy de pobre. Vivo en dos ambientes. Yo soy de lágrimas fácil. Sí, me en sus dos ambientes. Porque tengo los sentimientos. Aunque tenga el corazón destrozado. Porque lo tengo destrozado. Si tengo todavía algo de corazón y sé que lo tengo. Porque me lo hicieron saber. Cualquier cosita, veo una película, una escena de amor y yo me pongo a llorar. ¿En serio? Sí. Sí, 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 sí. Una mujer destrozada. O me llamo a Cristian y me da un abrazo y en vez de estar 20 segundos, si está 30 segundos abrazándome, ya se me caen las lágrimas. Esas cosas me emocionan. Soy, o leo mucho, tengo muchos libros de poesías, de amor, de aforismos. Esos libros me gusta mucho leer. Y, bueno, después lo hacen mío por texto. ¿Qué tal son los libros? 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 De esos que están muy buenos. Ay, no sé. Están así acá, por ahí están. Pero no sé en cuá. No sé. Cuentos de hadas. Cuentos de hadas. ¿Cómo mienten las mujeres? De crónicas, de Ricardo García. Ay, García, mirá. Te tengo conmigo. Los libros de la Zuler. Son mentirosas las mujeres, ¿eh? Sí. Cuentos de bruja. Cuentos de bruja. No, ¿sabés este? Y mirá, cuento de hadas, celtas. ¿Y estos libros, sabés de dónde los traía? Porque yo voy mucho a Cariló. ¿Viste Cariló? Todo como cabañas. Y venden esos libritos. Amores altamente peligrosos. Esto le es, Silvia. Claro, porque me hace mal. Porque yo me pongo los ojos siempre en amores. En gente que me hace mal. No sé por qué me hace mal. Sí, como decías, más roquita. Aparte, la mayoría de donde... Cuando yo pongo... Cuerpo de... De mujer. Germán, de niña. Bueno, así soy un poquito yo. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Lo leíste? Todo el libro lo tenés acá. No, leo por partes y lo subrayo. ¿Sí? A ver acá. Los libros de Silvia. A ver si tengo una. La biblioteca. No me pasigan, que estás súper durmiendo. Hola, mi amor. ¡Ay, cosita! Bueno, Jopito, ya vengo. Vamos a hacer un Jopito. En cualquier momento sale un Jopito. Mirá. Estos son los que tenía en mi habitación. Diez poemas y un secreto para ser feliz. Sentimientos eternos. Acá no hay ninguno forrallado. Recuerdo que el sol... Sí, está en la puerta de las hojas. Recuerdo que el sol va a beber a Villan... Recuerda que el sol va a beber a Villan... Es una romántica. Todo tiene que ver con amores, con decepciones. Tú tienes que ver con amores, con hadas. ¿Y qué es lo que tiene que ver acá? De las vueltas de las hojas. Ah, la tenés marcada. Sí. Ya vas a ver mucho más. Porque vas a conocer en un rato quién es el futbolista y la vida de Silvia. Hay un nombre. Hay un nombre. Y te voy a decir que es de un equipo muy grande de fútbol. ¿Qué es el equipo? Si me dejan acá atrás, te lo digo. Pero te voy a dar indicaciones. Sí, acá atrás. Si me autorizan, lo digo. ¿Pero grande está River Boca? Sí, entre esos dos. Digamos, entre esos dos. Hay un jugador en la vida de Silvia que tiene que ver con River o con Boca. Ya te vas a enterar. En instantes nada más. Pero ahora sí, recordá. Pará, 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 pará. ¿Quién es el futbolista que está en la vida de Silvia Zubler? Bueno, es de un jugador de primera. Es muy chiquito y tiene una bocicita muy aguda. Piensen en casa, piensen en casa. ¿Quién es nombre? ¿Por el norte? Bueno, yo no lo dije. No, es muy chiquito. No, ¿en serio? Sí, está frío. Hasta mañana, chao.